Luego de lo que resultó ser una broma, Ana de la Riguera continúa justificando el mensaje que publicó hace unos meses en su cuenta de Twitter, el cual resultó ofensivo por la comunidad gay. Hasta durmiendo se le nota lo puh, jaja. La verdad es que yo sentí más que nada que querían como publicidad, ¿no? O sea, querían sacarlo de contexto cuando es una broma, ¿no? Y además es entre amigos, no solo estoy diciendo a alguien que no conozco, sino que nosotros nos llevamos así. Y bueno, si a alguien le molestó, pues lo siento mucho, pero así es como yo hablo con mis amigos, ¿no? Y es que a la actriz ni le preocupa ni la congoja el que haya sido criticada por este suceso. Honestamente casi siempre los comentarios hacia mí son positivos y les agradezco muchísimo. Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo y tienen también derecho a dar su opinión. Pero si te pones a contestar y a causar polémica en cada cosa, pues es una tarea muy grande. En temas más agradables, la veracruzana se mostró más calagada de haber trabajado bajo la batuta del cineasta Guillermo del Toro en la cinta animada El Libro de la Vida, la cual está pronto a estrenarse. La verdad es que, te digo, cuando me llamaron, yo decía, ¿dónde firmo? O sea, todavía me estaban como preguntando de que, oye, ¿quieres hacerla? Y yo, o sea, ya hablan, claro que sí, o sea, el personaje que sea, no importa, ¿no? Es un director que yo creo que todo México admiramos y que queremos formar parte de algo, ¿no? Que nos ponga tantito de su, no nada más de su talento, sino de su simpatía. Sin duda, la actriz se encuentra en una etapa de plenitud, tanto en lo profesional como en el amor, pues no pierdo oportunidad alguna para presumirlo. Muy contenta, sí, muy herocada. ¿Me invitarás a ver esta película? Sí, vamos a estar, de hecho voy a Los Ángeles mañana y él va a estar conmigo en la primera. O sea, que Los Ángeles. Hoy ahora esta versión del programa infantil, ¿no hay que pagar atención, voy a formar una familia, los bebés? Todavía no, la verdad es que por lo pronto en un año y medio más voy a estar con mucho trabajo, afortunadamente, así que todavía los hijos van, tienen que esperar. Informó Olga La Chiquichavarría. En el Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.